Pascal, ¿entienden que también puede haber indignación al haber aglomeraciones como la de ayer? Yo le veo a usted muy cerca de mí en estos momentos. La gente no entiende por qué los políticos y los periodistas podemos estar tan cerca y por qué ellos no pueden estar en la calle con mascarillas. Pero no somos miles. ¿Qué diferencia hay? ¿A cuántos metros está usted de mí? Un metro. ¿Se da cuenta del debate que estamos planteando? ¿Alguna pregunta más sobre alguna cuestión política? Muchas gracias, muy amables. ¿Qué opinión del Parlamento? ¿Qué opinión del Parlamento?